Sola, me voy a hablar contigo. Sí, yo también quiero hablar contigo, pero tú piensas tú. Siéntate ahí, por favor. Ay, Celina. Mira, lo que pasa es que hablé con Mía. Y le dije que eras tú la que no quería que entrara al grupo porristas y así. No importa, Celina. Está bien. ¿Entonces no te vas a enojar ni nada? Ay, obvio no digo, somos amigas. Ay, Coroy, eres un sol, caray. Te adoro. Gracias, sí, sí soy un sol. Bueno, ya hablando en buena onda, sí, sí eres súper linda. Oye, es que ahora soy yo la que te tienen que pedir un favor, así, súper favor. Claro, dime, por eso estoy aquí, ¿qué pasa? Necesito que le digas a Tommy que yo no salí con ningún chavo, que yo no lo engañé así para nada y que yo lo amo así muchísimo y bla, 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 ya sabes. Pero... pero eso es verdad. Obvio no. Ay, Sol, ¿por qué eres así, caray? ¿Cómo? Yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo único que hago es lo mismo que los chavos nos hacen a todas las niñas en el mundo, ¿ok? Además, siempre es como bueno tener así dos velas prendidas, ya sabes. Pues la verdad a mí no me parece, pero... Pero bueno, si eso es lo que quieres que haga, pues ya, voy con Tommy, entonces... Oye, no, 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 espérate, es que te tengo que pedir otro favor. ¿Qué? Necesito que le digas a Mateo, así que vayas al café y le digas que no voy a poder ir. Bueno, pero ¿por qué mientras yo voy con Tommy tú hablas con Mateo? No, 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 Selena, es que si yo me salgo de aquí, Tommy va a sospecharme, explico, me tengo que quedar. Ay, sálvame la vida, please. ¿Dónde está? Dame, pero dame la dirección de ti. No, yo era el mejor de mi liso. No, 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 no.